El viajero que ingresó a Guatemala y que fue diagnosticado como caso confirmado de coronavirus, se hizo la investigación a través del centro de enlace. El centro de enlace ya nos ha brindado la información sobre todos estos cinco pasajeros que mencionan y se está dando el seguimiento para poder realizar las pruebas necesarias. Por privacidad nosotros no podemos mencionar dónde están, quiénes son, pero se están haciendo todas las intervenciones y es importante mencionar que existe un protocolo de evaluación para diagnosticar si un paciente primero cumple una definición de caso sospechoso de coronavirus y después si cumple una definición de caso confirmado. Un paciente que estuvo en contacto con una persona que ha sido diagnosticada ya tiene un nexo y ese nexo no necesariamente lo hace ya ser diagnosticado con coronavirus, hay que seguir un proceso. Los pacientes que se encuentran asintomáticos no se les puede venir y hacer una prueba. Inician un proceso de cuarentena, en la cuarentena se evalúan si presentan sintomatología, entonces se procede a la cascada del protocolo de la Organización Mundial de la Salud, que en uno de esos puntos incluye la prueba confirmatoria. Ese es el manejo que el Reglamento Sanitario Internacional establece a la población, la tranquilidad que ya se hizo la conexión con el centro de enlace, tenemos los datos y se le está dando el seguimiento como debe de ser. ¡Suscríbete al canal!